Nos encontramos observando un mural realizado el año 2011 por destacados muralistas chilenos. Ellos son Inti, Sharky Punk, La Robot de Madera y Claudio Drez. Este mural reúne cuatro estilos diferentes. Se llama El Pastero y lo puedes ubicar en Calle Capilla, Cerro Alegre. Estamos frente al mural de Inti. Este personaje se llama El Cusillo. Es un bufón o un payaso de la cultura latinoamericana boliviana, de nariz grande y extraños ropajes hechos con telas recicladas. Este personaje lo puedes encontrar en el Caramal de Ururo, en Bolivia, y está ubicado en Almirante Montt, en Cerro Concepción. En el año 2012, el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y la Municipalidad de Valparaíso apoyaron al muralista Inti Castro para la realización de su obra titulada El Cusillo, mural que se puede observar en el Paseo Atkinson de Valparaíso. ¡Gracias! ¡Gracias!